Mi característica principal fue el miedo siempre de niño. Recuerdo que me daba miedo asomarme abajo de las camas, como que estaba algún diablo o algo así. Y de joven, sí, yo peor. Entonces, por eso era yo peleonero, pero por miedo. Tú eres mi maestro, mi mentor, mi amigo. Ya me empezaron a decir así, yo lo que hice fue castellanizarlo un poco. La gente en Brasil se imagina a Chávez, que así le dicen al Chavo, como un niño de las favelas. Y vas a Perú y es el típico niño. Cada país ha asumido como propio, porque es el típico niño con necesidades que puedes encontrar en las barriadas en Buenos Aires y que puedes encontrar en las barriadas en Tegucigalpa o en San Salvador. Es que el Chavo del 8 para mí es el verdadero ícono de Don Roberto y ese es el que yo diría que es nuestro Mickey Mouse. El avión no podía aterrizar porque la gente invadió la pista. Yo no entendía por qué la gente se remolinaba de esa manera para acercarse a él. Y él era el genio que hacía esto y le gustaba estar concibido. Ahí es donde empezamos a tomar conciencia de que realmente se está convirtiendo en un fenómeno. Y a los 23 años, digo, ya se te acabó tu cuota. Sin embargo, el fenómeno visto desde adentro, visto desde la casa, el fenómeno no está consistiendo en su ausencia en realidad. Y Florinda se lo llevó. Y yo pienso que al público le deben dejar el gran sabor de la sonrisa, de lo amable y de lo vivible que es la vida. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Es decir, que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron impugna? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, señor, si con eso te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo.